...de la esfera de televisión española. Le quería preguntar, ministro, hoy en la Comisión Europea se ha debatido o se debate la prohibición o el uso de los neonicotinoides. ¿España está a favor o en contra de ese uso? Gracias. Vamos a ver, España lo que quiere es prudencia, que se conozcan los protocolos y reglas de análisis y de funcionamiento de los mismos en la EFSA y que se hagan los planteamientos definitivos una vez que se hayan seguido los protocolos más actuales para que la EFSA emita su dictamen. No estamos a favor de decisiones rápidas, emocionales, sino siempre decisiones basadas en los dictámenes científicos más sólidos. Como todavía quedan algunas normas de desarrollar, pues esperamos, y esa ha sido nuestra posición siempre en el Consejo, que cuando se cumplan esos protocolos y esas normas de actuación podamos hacerlo. Y tampoco creemos que haya que ir a prohibiciones totales, sino que habrá que diferenciar, porque estamos hablando de una gama de productos muy amplia con una enorme incidencia en cultivos muy diferentes. Sí, de EFSA, gracias. Bueno, mencionaban todos los puntos comunes. ¿Qué escollos creen que pueden encontrar en otros bloques de países donde pueden dar la mayor resistencia en este Consejo? Cuando hay 27 países, incluso todavía Croacia, que también interviene, aunque todavía no esté integrado plenamente, cada país tiene su seguridad. Los países del Este, los últimos países que entran en la Europa, tienen problemáticas muy específicas con el sistema de aplicación de la PAC. Alemania tiene muchos problemas con la posición del Greening, que ha puesto encima de la mesa el Parlamento Europeo. Nosotros tenemos problemas con la convergencia absoluta de ayudas. Es decir, problemas va a haber para una noche muy larga y una discusión muy intensa. Se trata de buscar al final un consenso. Pero lo que hemos hecho hoy es establecer donde teníamos las prioridades, donde teníamos los problemas más importantes, y hemos buscado acercar posiciones, porque al final Francia y España son los dos grandes países, las dos grandes potencias agrarias de la Unión Europea. Tanto nuestra sensibilidad con estos temas es importante y nuestro peso en el Consejo tiene que ser también importante. Pero nosotros tenemos que comprender que otros tienen otros problemas y tenemos que buscar fórmulas que permitan el consenso básico. Pero mi colega igual tiene alguna precisión adicional. No, solo para completar lo que viene de ser dicho, no sea que en la cuestión de la convergencia de los aides, hay países que sorten de referencia histórica, la Francia y España en son, y hay países que no tienen que sorten de referencia histórica. Entonces, en la cuestión de la convergencia de los aides, eso se trata directamente de los países como los nuestros, o otros 7 a 8 países hoy, y entonces es importante que en esta cuestión específica, pues que nosotros tenemos las mismas problemáticas, nosotros podemos encontrar un acuerdo. No es el caso, por ejemplo, de los países de Europa Central o incluso de la Alemania, que ha hecho su convergencia ya 10 años, que no es más en la sortie de referencia histórica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo supplémentario de elementos en los que el debate de lundi y de mardí necesita que haya posiciones en particular afirmadas, claras, de la parte de la Francia y de España, sobre este tema en particular, pero también sobre los otros. Para completar un poco lo que ha dicho el ministro español, sobre el tema de la convergencia de las ayudas, por ejemplo, pues hay países que tienen que salir de sus referencias históricas, por así decirlo, Francia y España, y países que no necesitan salir de una referencia histórica, de un marco histórico. Nosotros, en cuanto a la convergencia de las ayudas, pues tenemos una posición común, y luego otros países tendrán también los mismos problemas de convergencia de las ayudas. Esta es una cuestión en la que estamos de acuerdo y podemos llegar a un acuerdo. Ahora bien, en países de Europa Central, por ejemplo, o en Alemania, esta problemática no se plantea, porque Alemania, por ejemplo, hace 10 años que salió, que entró en la convergencia, con lo cual no tiene este problema de salir de las referencias históricas. En fin, es un ejemplo que le daba complementario para decirle que en la reunión, en el Consejo del lunes y del martes, pues lo que era importante era que España y Francia llegasen con posiciones firmes y claras para tratar este tipo de cuestiones. Buenas tardes. Yolanda Aguirado, de Castilla-La Mancha Televisión. A mí me gustaría saber, ministro, cómo llega a España a ese consejo de la próxima semana. Hablaba usted, bueno, de la importancia de encontrar ese consenso y qué condiciones espera que se logren finalmente para los agricultores españoles. Gracias. Vamos a ver. Cuando hay unos reglamentos que ocupan 850 páginas, y con todo detalle, hay cientos de puntos en los que estamos negociando simultáneamente. Pero hay unas prioridades básicas. Nosotros queremos que la convergencia interna quede acotada para no llegar a una tasa plana, que puede distorsionar completamente el apoyo a los sectores productores. Eso es claro. Queremos que haya un programa de desarrollo rural nacional y unos programas autonómicos. Queremos disponer de un porcentaje importante para hacer ayudas acopladas. Y queremos que se regulen las cuotas en el azúcar, se prorroguen en el tiempo. Queremos que los derechos de plantación también continúen. Y que podamos, si vamos a un régimen de autorizaciones, tener un porcentaje máximo, muy bajo, limitado para las posibles autorizaciones de nuevas plantaciones. Es decir, en cada tema vamos teniendo cosas. Queremos que se mejoren los precios de entrada en frutas y hortalizas. Queremos una mejor regulación de la cadena alimentaria con más facultades para los operadores, extendiendo el paquete lácteo a todas las producciones. Queremos que las regulaciones de productores puedan hacer gestión de crisis. Es decir, tenemos una lista de peticiones muy importante. Muchas ya han avanzado, porque el Parlamento Europeo, como ha dicho el ministro francés, hay un procedimiento de co-decisión. Y el Gobierno se anticipó a este nuevo sistema con una doble estrategia. Primero, en el Consejo hemos defendido nuestras posiciones, pero luego elaboramos las paquetes de enmiendas que enviamos a todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo, a los que yo le quiero agradecer su trabajo, porque los eurodiputados españoles han hecho un magnífico trabajo apoyando las enmiendas que el Gobierno les revitió e incorporándolas a los trabajos de la Comisión de Agricultura primero y al Pleno después. Yo estoy muy satisfecho de que hemos sabido trabajar bien la primera vez que ha habido un procedimiento de co-decisión. Hemos trabajado codo a codo con nuestros parlamentarios. Ellos ya han hecho su parte de la tarea. Ahora nos toca a nosotros conseguir que el Consejo se aproxime. La propuesta inicial de la Comisión era muy mala para España. El Parlamento la ha mejorado sustancialmente. Y ahora nosotros tenemos que dar el do de pecho y el lunes y martes pues colocar al Consejo en una posición de diálogo con el Parlamento sobre las bases más sólidas posibles. Pero esta es una reforma mucho más compleja que las anteriores. Las anteriores, en una noche en el Consejo podríamos cambiarla completamente y ahora es mucho más complicado. Votaciones en el Parlamento, acuerdo político en el Consejo, trílogo con la Comisión, con el Consejo y con el Parlamento. Sistema, no es tan fácil conseguir el resultado óptimo. Y por lo tanto hay que buscar el resultado globalmente más conveniente. Sabiendo que no te puedes llevar todas las cartas a casa de vuelta y que alguna te tienes que dejar en la partida. Hola, soy Verónica Lechuga, de Europa Press. Quería preguntarle al ministro Cañete su opinión sobre lo que está sucediendo en Pescanova, la junta que ha habido hoy, ¿cómo cree que se va a poder solucionar este asunto? Muchas gracias. El Gobierno lo que desea es la mayor estabilidad en las empresas siempre. En una empresa de referencia en el sector pesquero como es Pescanova, presente en muchos países del mundo, con sus instalaciones, con sus barcos, con los productos que exporta, mi deseo es que recupere lo antes posible el equilibrio económico y que no altere sus planes de expansión y su capacidad extractiva de transformación, de producción, de ventas y de exportación. Es una empresa de referencia y cualquier empresa que tenga dificultades al Gobierno le preocupa, pero en el caso de este ministerio que Pescanova tenga dificultades, que es la empresa pesquera más importante de España, constituye una preocupación mayor y lo que deseamos es que se logre un acuerdo pronto en el seno de sus órganos corporativos y con los bancos que tienen que financiarla. Muchas gracias. Muchas gracias.